Música Música En primer lugar, gracias a la Universidad de León por la hospitalidad con la que hoy acoge este solemne acto de apertura del curso 2015-2016 en las universidades de Castilla y León. En particular, muy en particular, mi reconocimiento y mi afecto para su rector magnífico, el profesor Hermida Alonso, cuya visión estratégica, cuyo esfuerzo en estos años tanto ha contribuido a consolidar el buen funcionamiento y la calidad de esta institución. Ya que la misma haya conquistado posiciones más allá de nuestras fronteras, merced a su firme apuesta por las políticas de internacionalización. Cuando, rememorando tus palabras, tu nave está a punto de llegar a buen puerto, puedes sentirte orgulloso de estos años de servicio, querido rector. Enhorabuena al profesor Gaudioso Lacasa por el rigor, no exento de pedagogía e ironía, y por la brillantez de su lección inaugural. Por cierto, muy representativa del protagonismo principal e inicial que en esta universidad han tenido siempre los estudios veterinarios, de tanto interés para una comunidad como la nuestra, en la que tanta importancia social y económica han tenido, tienen y seguirán teniendo siempre su sector primario y su industria agroalimentaria. Y, en fin, felicidades también a todos aquellos alumnos que han recibido en este acto los premios extraordinarios de fin de carrera y de máster. Vuestro éxito académico es un motivo de orgullo para todos, especialmente para vuestra aula mater, y constituye, sin duda alguna, el mejor estímulo para los estudiantes de nuevo ingreso. Amigas y amigos, el curso que hoy comienza es el primero de una nueva legislatura, de una nueva andadura autonómica, la que arrancó hace tan solo tres meses con la confianza siempre prudente puesta ya en la recuperación de la durísima crisis económica y social que se inició en España en el año 2008. El sistema universitario de Castilla y León no ha sido, desde luego, ajeno a los tremendos efectos de esa crisis ni a las restricciones presupuestarias derivadas de ella. Ha tenido que adaptarse a unos tiempos difíciles, afrontar no pocas limitaciones económicas, aquí se nos han recordado algunas, y encarar muchos retos y muchos problemas. Pese a ello, y objetivamente, a día de hoy, queridos rectores, podemos afirmar que todas las universidades públicas de Castilla y León han cerrado los últimos ejercicios con superávit presupuestario no financiero. En la actualidad, todas ellas tienen sus cuentas saneadas, lo que, por cierto, no es en absoluto habitual en el conjunto del sistema universitario de España. Una estabilidad, que, como muy bien ha remarcado el rector de la Universidad de León, se debe, sobre todo, a la responsable gestión de los equipos de gobierno, al sacrificio de todos los profesores y personal, y hay que reconocerlo, al especial esfuerzo que hemos exigido a los propios estudiantes y a sus familias. Y también, modestamente, rector a los convenios de saneamiento financiero que, desde la comunidad, hemos ejecutado con las universidades de León, de Burgos y de Salamanca. En este contexto, es esencial que sigamos de la mano desarrollando el sistema integrado de información ya implantado entre las universidades públicas y la administración educativa. Un sistema que, en el inmediato futuro, y esta es una de las asignaturas pendientes, debe facilitar la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación previsto ya en nuestra propia ley de universidades, del que hay que recordar que su tramo competitivo retribuirá, en el futuro, el cumplimiento de objetivos concretos en los ámbitos de la docencia, de la investigación y de la transferencia del conocimiento. Por otro lado, y es verdad que las inversiones públicas han sido, especialmente, durante los últimos cuatro años, las principales, junto con el capítulo 1 de los presupuestos públicos sacrificadas en los presupuestos, en la presente legislatura, la Junta de Castilla y León ha asumido el compromiso de llevar a cabo un nuevo y notable esfuerzo inversor en nuestras universidades en el marco del plan de inversiones sociales prioritarias que yo comprometí en mi propia investidura. De esta manera, en estos próximos cuatro años invertiremos más de 62 millones y medio de euros en infraestructuras universitarias, de los cuales, en torno a 55, irán destinados al programa general de inversiones y los siete y medio restantes al convenio específico ya firmado al efecto para la ejecución de la segunda fase del campus de Segovia. Se abre, de esta manera, un horizonte de mejora material para nuestro sistema universitario público. Amigas y amigos, como perfectamente conocemos, las tres grandes misiones de todo sistema universitario son la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Sobre ellas, quiero articular el resto de esta intervención. En primer lugar, la docencia. El sistema público universitario de Castilla y León lo conforman cuatro universidades con once campus distribuidos en un total de 77 centros. Los protagonistas de este sistema son los más de nueve mil profesionales entre docentes e investigadores y personal de administración y servicios y también, como es lógico, los cerca de 85.000 alumnos que cursan estudios en nuestras universidades públicas. En relación con los profesionales, una de nuestras principales preocupaciones a lo largo de estos años y aún en este momento continúa siendo la consolidación del personal docente investigador de nuestras universidades. A tal fin, he de subrayar como muy positivo que el Gobierno central haya ya elevado la tasa de reposición del profesorado al 100%, algo que desde la comunidad autónoma y desde la comunidad universitaria de Castilla y León veníamos demandando. Así como que posibilite la convocatoria de plazas de promoción interna para el acceso al cuerpo de catedráticos sin que esas plazas computen a efectos de la citada tasa de reposición. Por lo que se refiere a los alumnos, en Castilla y León y siguiendo nuestro modelo y apuesta social, hemos apostado por un modelo de universidad social que defienda que ninguna persona con la voluntad y actitudes necesarias tenga que renunciar a la posibilidad de acceder a la universidad por motivos socioeconómicos. La equidad de nuestro sistema universitario encuentra reflejo en la congelación de las tasas para el presente curso académico y sobre todo en el hecho de que Castilla y León sea una de las solo cinco comunidades autónomas que cuentan con un sistema de becas propio complementario al del Ministerio de Educación que en el año 2016 vamos a fortalecer destinándole un millón y medio de euros más que en el presente ejercicio. Mediante este sistema de becas reforzamos las ayudas estatales en dos aspectos fundamentales. Por un lado permitiendo el acceso al inicio de la etapa universitaria a todos los alumnos que lo merezcan y por tanto desde una calificación de cinco puntos y por otro complementando la beca general del Ministerio para los alumnos con un inferior nivel de renta. En la actualidad trabajamos en el perfeccionamiento de este sistema de becas a través de una serie de mejoras técnicas y sustantivas. Entre ellas la implantación de un nuevo tipo de ayuda para incentivar la mejora de las competencias en idiomas o una regulación que no solo suponga la intervención positiva sobre aquellos alumnos con peor situación económica sino también sobre los que puedan encontrarse con otro tipo de obstáculos para su acceso a la universidad por causas sociales étnicas o de pertenencia a colectivos desfavorecidos. Ahora bien llegado a este punto creo obligado compartir con todos ustedes un dato significativo un dato al fin pero un dato real que nos debe hacer reflexionar sobre ciertos aspectos de nuestro sistema universitario. A través de los impuestos de todos los ciudadanos los poderes públicos destinan por curso 7.230 euros de media a cada uno de los alumnos. Esta es la diferencia entre el coste real de la matrícula de la enseñanza y el importe medio que el alumno y la familia efectivamente tiene que pagar. Es preciso cruzar relacionar ese dato con el de la actual tasa de abandono universitario bastante elevada y con el porcentaje de alumnado que no aprueba sus estudios y que se sitúa por encima del 20%. Estos dos factores suponen un coste anual de 110 millones de euros en nuestra comunidad. Unos importantísimos recursos que de esta manera pierden una buena parte de su finalidad de su rentabilidad social. Por tanto forma parte de un ejercicio de responsabilidad y de gestión comprometida que tanto la administración educativa como los equipos rectores porque no hay aquí una imputación a los alumnos que fracasan diseñemos políticas dirigidas a frenar el abandono y a luchar contra el fracaso universitario. Este ha de ser uno de los principales objetivos de la presente legislatura pues el modelo de la universidad social que promovemos nos exige extraer el máximo provecho de los muy cuantiosos recursos que el conjunto de la sociedad está destinando a nosotros está destinando a este objetivo. Criterios de búsqueda de una mayor eficiencia son también los que deben inspirar un nuevo mapa de titulaciones. Debemos definir un mapa que bajo un análisis prospectivo tome como referencia la demanda real de profesionales que reclamará la sociedad en el futuro partiendo de una visión de conjunto del sistema y no sólo de los intereses específicos de cada una de las universidades y de su territorio de influencia. Un proceso que creo debe desarrollarse con el máximo consenso político y social posible y dentro de un marco temporal razonable. Para ello se conformará un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Universidades de Castilla y León cuyas conclusiones deberán ser ratificadas por las cuatro universidades públicas y del que formarán parte además de sus propios consejos sociales la Federación Regional de Municipios y Provincias y los agentes sociales y económicos de la comunidad. Considero crucial impulsar y reforzar esta visión de conjunto de nuestro sistema universitario público y lo vamos a hacer también entre otras actuaciones a través de cuatro proyectos cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En primer lugar la construcción de una plataforma compartida para la enseñanza online. En segundo lugar la creación de un servicio interuniversitario de orientación profesional para todo el alumnado. En tercer lugar la mejora en red de las bibliotecas públicas universitarias a través del proyecto Bucle. Y por último el desarrollo de la plataforma Infrared dirigida a albergar la información científica de Castilla y León facilitar la investigación colaborativa y avanzar en el trabajo conjunto de todas nuestras universidades. Amigas y amigos la investigación es la segunda gran misión que la sociedad asigna a la universidad. En este sentido la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente 2014-2020 más conocida como RIS-3 de la que nos hemos dotado hace unos meses determina las áreas y sectores en los que Castilla y León presenta fortalezas y tiene ventajas competitivas y asigna un papel trascendental a la universidad en el esfuerzo innovador. En este contexto es fundamental reforzar la dotación de personal investigador. Para ello y después de unos años tan duros en términos presupuestarios la Junta va a inyectar una mayor dotación a las correspondientes convocatorias acompañando cada una de las etapas de la carrera científica con una línea específica de apoyo desde los contratos pre-doctorales pasando por la contratación post-doctoral hasta la estabilización de investigadores de prestigio a través del programa I3. Paralelamente y desde este mismo año existen ya ayudas a la contratación e incorporación a los grupos de investigación de técnicos titulados en formación profesional. Se conforma así un sistema de ayudas que permitirá contratar en Castilla y León en el horizonte 2020 340 investigadores pre-doctorales y más de 250 post-doctorales así como realizar 240 contratos de personal técnico de apoyo a la investigación. Continuaremos asimismo apostando por las nuevas unidades de investigación consolidada y para ello identificando y centrando los apoyos en los grupos con una trayectoria científica destacada en nuestra universidad a fin de reforzar sus capacidades y su competitividad a nivel internacional. En relación con las infraestructuras científicas de las universidades cabe señalar que gracias al eficaz aprovechamiento de los fondos europeos estos últimos años de crisis no han sido baldíos. Así en los últimos meses se han puesto en servicio el edificio Lucía de la Universidad de Valladolid y el edificio de usos múltiples de I más de Masí de la Universidad de Salamanca y a lo largo de este curso esperamos que entren también en funcionamiento las instalaciones del Centro de Investigación en Biotecnología y Ciencias Alimentarias de la Universidad de Burgos y el Centro de Investigación Cibernética de la Universidad de León. Este último constituye la principal actuación en materia de infraestructuras cofinanciadas con el FEDER a la que la Junta está aportando más de cuatro millones de euros. Por otro lado continuaremos dando apoyo económico al Centro de Láser Expulsados de Salamanca y al Centro Nacional para la Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos en el marco de los convenios que mantenemos con el Ministerio de Economía y Competitividad. Amigas y amigos en último término quiero centrarme en la transferencia del conocimiento como tercera misión fundamental del sistema universitario. Nuestra sociedad debe apostar más aún por la economía del conocimiento una economía basada en el capitán humano y social en la capacidad de innovar de generar ideas y de transformarlas en nuevos productos y procesos. Se trata del gran reto del cambio hacia un modelo productivo más inteligente y por qué no más humano que en Castilla y León llevamos años promoviendo en el marco del diálogo social. En ese contexto la universidad y muy especialmente la universidad pública ha de ser la fábrica del talento que demanda nuestro sector productivo. Dentro de una sociedad en la que el capital humano y su formación es clave para la competitividad de las empresas y el empleo de calidad. Castilla y León se ha dotado en los últimos años de un sistema coordinado de transferencia del conocimiento a raíz del cual nuestra comunidad ha multiplicado los resultados en términos de proyectos colaborativos público-privados creación de empresas y protección y explotación del conocimiento. Aquí se nos han recordado algunos datos del último ejercicio en la Universidad de León y también los que se refieren a los ocho últimos años de la propia universidad. Los indicadores del anterior programa TQE que desarrollamos entre 2011 y 2014 arrojan algunos datos muy reveladores y sobre todo marcan un camino que debemos seguir. 42 empresas creadas desde nuestras universidades, 149 solicitudes de patentes, 191 proyectos con empresas en convocatorias nacionales de IMAX de Masí y 351 en convocatorias europeas. El pasado 13 de enero la Junta aprobó un nuevo Plan TQE 2015-2017 en el que participan las ocho universidades presenciales de la comunidad bajo la coordinación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. Este plan se articula en torno a cuatro grandes objetivos. El primero es el de promover una universidad innovadora que integre la transferencia del conocimiento en sus estrategias internas, potencie estructuras de apoyo a la colaboración con empresas y favorezca el desarrollo y explotación de tecnologías propias. El segundo consiste en impulsar la realización de proyectos de IMAX de Masí colaborativos universidad-empresa. El tercer objetivo es el de lograr una universidad en la que se fomente el espíritu emprendedor y aquí tiene también una función y un papel que desarrollar el Consejo Social de la Universidad y que dirija una parte importante de su esfuerzo a la creación de empresas basadas en el conocimiento universitario. Y el cuarto promover un ecosistema innovador, un entorno de innovación abierta en coordinación con otras iniciativas nacionales e internacionales y con unas adecuadas actuaciones de comunicación y difusión. De este modo el nuevo Plan TQE renueva la apuesta que venimos desarrollando desde el año 2008 para estrechar los vínculos entre las universidades y las empresas. Amigas y amigos, la universidad ha de formar parte del proceso de búsqueda de un mayor dinamismo económico que nuestra sociedad, que nuestro entorno necesita a través de la creación de nuevas vías de generación de riqueza y de empleo. Un ejemplo muy claro lo encontramos en León. Hace 48 horas entraba en funcionamiento una infraestructura de comunicación que está llamada a tener enorme importancia para el desarrollo de esta ciudad y de su provincia. La llegada de la alta velocidad ferroviaria permitirá que León ocupe un espacio de centralidad y posibilitará que esté aún más presente en el nuevo mapa de las oportunidades del futuro. Pero las infraestructuras por sí mismas no son suficientes, son necesarias, son un instrumento. Ahora el futuro depende más que nunca de nosotros. León, aquí se ha recordado, cuenta, por ejemplo, con una tradición muy asentada en el ámbito de la ciberseguridad, con un clúster empresarial de reconocida excelencia en el que participa un instituto nacional como el de ciberseguridad INCIBE y la propia Universidad de León. Y cuenta también con un parque tecnológico de iniciativa pública que ofrece instalaciones de calidad a las iniciativas emprendedoras. En este contexto, como aquí ya se ha apuntado, quiero confirmar que en los próximos días la Junta de Castilla y León va a suscribir un convenio con la empresa Microsoft y con el Ayuntamiento de León, mediante el cual se pondrá en marcha en el Parque Tecnológico de León una aceleradora de empresas del sector de la ciberseguridad. A través de este convenio, la Junta pondrá a disposición, a fácil disposición de los emprendedores, tanto la infraestructura del parque tecnológico como un fondo de capital semilla dirigido a financiar el inicio de sus proyectos empresariales. Por su parte, Microsoft aportará el acompañamiento y la tutorización en los proyectos que se pongan en marcha, entre los cuales, no tengo ninguna duda, se encontrarán iniciativas las llamadas spin-off surgidas de la propia universidad. En esa misma dirección, trabajaremos también para alentar iniciativas emprendedoras en ámbitos como el de la biotecnología. Para lo que contamos, no lo podamos olvidar también en León con el apoyo de un centro de referencia público en materia de I más D, más I y cálculo intensivo como es el centro de supercomputación de Castilla y León que pone a su disposición la capacidad, seguridad, fiabilidad, privacidad y eficacia de una infraestructura tecnológica del más alto nivel. Todo lo cual debe inscribirse en el objetivo que como comunidad tenemos planteado de favorecer la creación de mil empresas tecnológicas en los próximos cuatro años en Castilla y León. Concluyo, amigas y amigos, Castilla y León debe seguir impulsando un sistema universitario de calidad, un sistema universitario equitativo a la altura del Estado social y democrático de derecho que preconiza nuestra Constitución, que apueste cada vez más por su apertura al exterior y su internacionalización y que fomente la empleabilidad de los egresados universitarios a través de una mayor conexión, insisto, con el ámbito empresarial, la transferencia y puesta en valor del conocimiento, el fomento del espíritu emprendedor entre los universitarios y una creciente permeabilidad entre las universidades y su entorno. Estoy absolutamente convencido de que tales objetivos son compartidos por toda la comunidad universitaria y por el conjunto de nuestra sociedad. Desde esa declaración de principios es para mí un honor en nombre de su majestad el rey declarar inaugurado el curso académico 2015-2016 en las universidades de la comunidad de Castilla y León. Muchas gracias a todos. Gracias.